¡Familia! ¿Cómo estáis? Hay Gaps con Dani y estamos Parlecaño, un nuevo episodio de las vacas, las vacas, las vacas Vamos a ver cómo nos va el día de hoy con esa nueva cantera y por cierto empiezo con Adam Maki A quien creo que no le he dado contrato, sí, contrato provisional el 18 del 6, aceptó O sea que... que bueno, que en esta fecha renovará, como ocurre con los titulares, ¿vale? Que ha habido por ahí quien me ha puesto que faltaba por ahí alguien por darle contrato Si os fijáis aún siguen saliendo con contrato juvenil y es porque creo que hasta que no lleguen a poder ser considerados profesionales Porque aún tienen 16 años, no pueden optar a ese nuevo contrato que en teoría ya tienen cerrado, ¿de acuerdo? En cualquier caso, ¿por qué me he ido a Adam Maki? Porque me habéis dicho en comentarios que en realidad podías subirle al primer equipo y tenerle como el que teníamos de reserva Y dejamos libre, o creo que vendimos por cero, la campaña anterior y me parece buena idea, ¿vale? Así que vamos a mover al primer equipo, le voy a poner disponible con el filial porque no creo que vaya a jugar una mierda Por cierto, en tema de primas, ¿nos podemos poner primas gordas, tío? Sí, no, venga ya, venga ya No me deja meter primas altas, tío Bueno, es lo que hay, es lo que hay, debería haberme la olido Y a ver, mira ahora si me dejan los warries Los warries, los warries Me deberían haber dejado, tío, que hago en la leche Bueno, me he dicho varias cosas Lo primero de todo, el portero hay que cambiarle Vamos a meter por ahí a mi hombre, Rian But Oye, But, ¿qué es en inglés? Boat es como bot o algo así, ¿no? ¿But significa algo? O no, pero vamos, la verdad que el portero este la va a romper, ¿eh? El nuevo Por otro lado me he dicho de poner a Zach titular Prefiero poner a Pierce, ¿vale? Porque este chaval tiene pinta de que va a evolucionar De hecho ya ha subido por ahí un alcance de salto Zach va a entrar en todos los partidos de seguro Tanto media punta por el centro como por la banda derecha O sea que va a jugar un montón Y no va a pedir más minutos, no creo No creo, aparte algunos partidos será titular y todo Por las rotaciones que tenemos que ir haciendo Al igual que Ryan McQueen Pero Ryan McQueen con más inri, digamos Por el hecho de que, pues No vamos a renovarle Queriendo cobrar lo que quería cobrar Para con la temporada Quería cuatro veces lo que cobra ahora O sea, está bastante malito el hombre Y aparte con la edad que tiene y tal Se va a pirar Así que prefiero que Cashwall Vaya teniendo más entrada Que de hecho terminó muy bien la temporada pasada, ¿eh? Cinco partidos, un gol 6,89 6,98 creo, o sea que ni tan mal, ¿no? Y lo dicho, Maki le iba a poner plantilla Disponerle con el sub-21 90 minutos, ¿vale? Pues este tío va a jugar bien poco yo creo Así que gente, poco que decir Vamos a darle duro que terminamos Los amistosillos ya Con el siguiente, el mainstone Será el definitivo Para concluir la pretemporada E irnos con todo lo gordo A reventar en la liga, ¿eh? Se viene Mi hombre Mohamed que evoluciona Grande Mohamed Brutal Mohamed, ¿eh? Qué bestia, loco Se va a romper este año Va a ser guapísimo, ¿eh? Rayan el gato con botas Bud, decían por ahí Bueno, 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 bueno Buenas a, por cierto Ahí a Anso A Chetik A Cimarra Dice Cimarra Buenas tardes No necesitaba un delantero más de nivel No, Cimarra Hemos traído hasta Hasta a Joe y a Siofano O sea, tenemos Cuatro delanteros Para solo una posición O sea, como falta faltar Poca cosa, ¿no? Bangura a ver qué ocurre, ¿no? Bangura a ver qué pasa con él Si va evolucionando Si no Si se sigue Portando mal En los entrenamientos Como veis aquí No lo ha hecho muy bien Así que le voy a advertir Sobre el desarrollo Se me rayan mierdas Uy, Bangura Bangura es un poquito Lo que tengo ahí un poco en duda Pero bueno, no es mala Ponemos ahí a Gerardo Que la verdad que terminó La temporada pasada súper bien De hecho En el mercado de verano Mira, hablando de Gerardo Considerado canterano En el mercado ¿Canterano del club o cómo, tío? No puede ser, ¿no? Canterano de chiquitito Del Oxford, chaval Pues a ver, ¿eh? A ver, ¿eh? A ver, Bangura Porque como te duermas Te lo explico, máquina, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Ya te vale entrenar, ¿eh? Yo confío en el del machete El del machete Encima ahora canterano Cuidado, ¿eh? Ya os digo Si al final el colega no rinde O sigue tomándose los huevillos Ahí en los entrenamientos Pues hacemos ahí un change Y ya estaría Zach va a ser el primer capitán Yo creo que se lo merece Pero como no siempre va a jugar A titular El que le va a seguir Ahí va a ser Ramel acaba de llegar Josas Bistar A ver suplente Rizzi Flynn Se va a pirar en cero coma Y por aquí en teoría Pues la verdad que Creo que se lo voy a dar a Ramel Tiene poco juego en equipo Pero bueno Tiene un liderazgo decente Y va a ser titular Así que creo que Le viene bien La rivalidad del Oxford Y el Brackley Se va apagando Normal Porque están en el pozo A llorar Vale Y nosotros avanzamos Que vamos contra Mira Rizflit se pira Genial Un aplauso por ahí O un corretazo Da igual Vale Ha tomado por culo Rizflit por aquí Quieren traer a Kieron No Gracia Cancelamos Tío vaya fail Lo del tema De haber metido primas Normales Si le habíamos metido Primas altas Se hubiera notado Pero bueno Ojalá igualmente Pese a todo Podamos hacer un gran año Que lo que nos va a lanzar Sobre todo Es el tema del objetivo Sigue ahora el Birmingham Viendo equipos ingleses A por Mohamed Por aquí todo muy bien Y en principio Creo que poco más ¿No? Favorito del Fildy Para este primer partido A Cole Critico Le puedo bajar En los minutos de acordados Revulsivo Uff Se me raya Se me agobia Jugar de plantilla Uff La agobiada ¿Eh? Y el machete ¿Cuánto tiene tío? Bueno el machete Le voy a advertir Sobre el entrenamiento Tío machete No te me duermas ¿Eh máquina? Vamos para allá A ver que tal ¿Qué pasa Jocho? Muy buenas Muy bienvenidos chicos ¿Cómo andáis? Vale por aquí todo bien Chris bienvenido Bienvenidos todos familia Vale vamos al lío ¿No? A darle caña a ese Fildy Por aquí a priori Todo parece que bien Clewlow viene un poco cansado Pues lo he dicho Debuta a Zach Es que el problema de Clewlow Creo que es La resistencia Y recuperación física La tiene en Cádiz Así que bueno Es lo que hay ¿No? Y por Clewlow me voy a llevar A Lewis Coyle ¿Vale? Así que bueno Primer partido de liga Y debuta a Zach como capitán ¿Eh? Ni tan mal Y por aquí me voy a llevar A Ashby No Canis Carroll debería ser mejor Ahí está Y Ashby de banquillo Vale Y lo demás Esta parece que Bastante bien Pues venga Vamos a darle caña Debutamos contra el Fildy ¿Eh? AFC Fildy Vamos a ver que tal En ese primer partido En el debut En quinta división Volvemos a quinta A ver que tal Kevin Phillips Es el entrenador De este Fildy Que pues No veo a nadie así Que me suene ¿No? La verdad No Así que Vamos a darle caña Y a ver como va eso ¿Eh? A por ello Vamos para allá Voy a meter por aquí Un poquito de ánimo Ya sabéis Ahí las gorrillas Que podéis animar Y ahí está el Milfarm Que es el estadio De este Fildy Que la verdad Que tremendo estadio Guapísima La grada que tienen De ultimísimo nivel Trece pases completados Ya Murphy Madre mía Tú no falla un pase Ese hombre Y ya vamos a 20 minutos De partido Tenemos Juada Y Pierce De momento Amonestado Escuero para el Oxford Oide rojo Canis Carroll Para Zach Penetra Zach Sigue a lo suyo Madre mía Zach ¿Cómo va? Ahora con el 10 Y la capitanía Se lo merecía La verdad Después del año pasado Aunque bueno Tampoco se merece Demasiado Por la pequeña falta De respeto De no querer renovar Hasta el final Pero bueno Vamos a correr Un tupido vil ahí Caswell recibe Falta Hace que Amarilla igual No Ni eso Es balón Para el Oxford Ni siquiera hemos tenido Ahí la opción De ver la jugada Cuero la banda derecha Para Pierce Que la pinche increíble Atrás Pierce Para Caswell Caswell que la mantiene Busca centro ¡Oh! Zaca arriba Tío 7 con 1 Murphy ya Bastante flying Mi colega Ryan Bastante flying La verdad Que el por culo Que han dado Con Ryan Y con Mohamed Ha sido tremendo Bueno Yo sigo animándoles Y tenemos ahí Con en contra Para el AFC Fieldy Ahí va Show La cuelga Centro que saca Chi El balón que le va a ir A Julie Todo hacia Show La puede pegar Y lo hace Boot que poco puede hacer Y Nathan Show Que mete el primero Para El Fieldy Lástima Bueno Estamos al final De la primera parte Hemos tenido opciones Vamos a no tocar nada En realidad Una pena Que han hecho Los mismos tiros a por día Que nosotros Pero ya me digo Palón arriba Chira prolonga Zack remata El palo El rebote Fuera de juego Tío Venga Vamos a animarles Un poquito Ni que sea Animamos ahí Pero no se lleva De Rick Vamos ahí Nada Ir al descanso Vamos a criticarles Ahora cuando se cierra El mercado Miraremos a ver Como nos coloca La prensa Para tener un poco De idea Del nivel del equipo Y demás No creo que nos coloquen Muy arriba Por falta de reputación Y tal Pero bueno Veremos Voy a meter ofensivo Tío Vamos a por ello La tiene Chi Ahí la juega Hacía Mitchell Ocasión para el Oxford Las vacas Buscando el empate Pero ahí se la quita De medio el Fildy La bola que le va Caswell Atrás para Murphy De nuevo recibe Caswell La cuelga Mitchell Remático Ramelo Mitchell El ahora Segundo capitán Del equipo Yo creo que bueno También le va a venir bien Porque es como Tío Eres creo que el que más Va a cobrar en plantilla Espabila Máquina Espabila Que no sale caro Tu fichaje Crack Vale pues animamos Estamos en el 61 Voy a preparar por ahí cambios Aunque cuidado esta jugada Si por Cole Podía entrar ahí El esturdo Bueno vamos a ver Que tal lo hace Y por Caswell Rayo McQueen Amaría por ahí De Pierce Ahí podría meter yo A Guau Gol del Fildy Tío Madre mía Voy a meter a Asby Asby no puede jugar ahí De media punta Yo juraría que sí De hecho le estamos Entrando para eso Yo le voy a poner igual Me da igual Pues gol legal El tío del Fildy Vamos a verlo Estamos ahí con las gestiones Nació de una falta indirecta En el campo del Fildy Ramat con Sinclair Balón en profundidad ¿No? Buen pase Venía Venía ya frito Igual Sí Bueno Centrito al segundo Y para adentro ¿No? Lástima Vale pues vamos a Nos vamos quedando sin tiempo Así que lo que voy a hacer Es quitarlo de ser más disciplinado Vamos con todo arriba Vaya a jugárnosla A ver qué tal Voy a intentar A ver si puedo animarles Un poquillo Venga tenemos saque de banda Venga sagrada hombre Ahí está Cole para Canis Carroll Davis el largo Buscando ahí a Bangura La saca Obi ¿Qué tal Bangura? 6 con 2 de mierda La tiene Ramalo Rematico Vámonos Ramelo Como no te voy a querer Siguiente partido Daniel Como no espabiles Me parece a mí Que entra el del machete Es jugada para El Oxford Ahí está Rayo McQueen La juega hacia Zach Zach atrás con Burley Después está jugada Igual debería meter El equilibrado otra vez Canis Carroll Con Murphy Ahí recibo otra vez Canis El excapitán Del Oxford Vamos Vámonos chavales Ramegol La tiene que romper Ese hombre Es como Lumeca Pero en versión buena Canis Carroll Para Ryan Mitchell Que la perdía Ante la presión Del Fildy Balón en profundidad Y va a llegar otra vez Ramas Se viene corner Se viene centro Perdón Uff Que bien boot Voy a meter equilibrado Y le voy a animar Porque es Es jugar demasiado con fuego Vamos a dejarlo El tema de ser De no ser disciplinados Sino normal Y a ver que tal Sinclair Smith arriba La saca Rayo McQueen El cuero que le va a Shaw Recibe otra vez Sinclair Atrás con Shaw Centro al segundo Bueno Merot La que nos acaba de meter Cómo van Esta Peña No tío Guau Vaya bienvenida Nos están dando en quinta Me comentan que Va a ser durillo Primer partido Cinco goles Y estamos jugando increíble También te digo 14 disparos Pero no veas el Fildy Cómo va Lo poquito que tiene Lo mete todo Ashby para Ryan Murphy Recibe Zach Ahí está El capitán Desplazado ahora Como extremo Por la derecha Interior Ahí está Rayo ahora Con André Burli Rayo arriba Buscando a Zach Que puede llegar Vamos a ver Zach Si saca centro Rasit Iván Guragol Vamos Eso es lo que le estábamos pidiendo Tío Eso es lo que le estábamos pidiendo Ahí está Bien Vamos Vale vuelvo equilibrado Tío A ver si nos dura Macho Y voy a Iván Imar Tenemos jugada en contra McFayden También se ha aprovechado Creo que Zach En esa carrera Porque McFayden Venía a tocadillo De hecho creo que Se medio lesionaba En esa carrera O'Kane La juega hacia Sous O va atrás Con Noga Es un partido de tenis Esto Qué barbaridad Macho Un lado para otro Qué pasa Roberto Estás en National Por debajo de la League 2 Estoy en Sí Sí porque la League 2 Es cuarta división Estamos en quinta Rayo para Ryan Murphy Recibe Zach Este con Josh Ashby Atrás para Canis Carroll Avanzando del centro De la pista La pone a Cole Penetra el zurdo Más de la torre El 5 Nuestro antiguo central Ahí la perdíamos Pero recuperamos Ryan Murphy Dios En toda la escuadra En toda la escuadra Esa tío Dios mío Qué barbaridad de partido Primer encuentro Seis goles Tío Qué salvajada Zach la busca arriba Al Capi Esa falta indirecta Que corta La zaga del Fildi Envío largo Ahí la va a ganar Murphy Este con Barley Cuero para Ese costado izquierdo Donde Noga se hace fuerte Y consigue rechazar La entrada de Murphy Balón suelto Que se quita Mitchell En el intento de centro Del Oxford Es Sowell Que se la deja atrás Pero aún así Consigue conectar Hacia Ramat Balón de Kane Jugada larga Que no me gusta nada Kane la pone arriba Rayo McQueen Intercepta el pase Y es cuero de Nuestro portero Ryan Woods Ahí recibe Canis Carroll Canis Carroll Se abre la banda izquierda Qué barbaridad de partido De verdad 12 para el final La filtra hacia ellos Ashby Balón suelto Balón suelto Que le va Bangura Qué golazo Ese es Danie Danie de la plazuela Máquina Carbo de chiquitito Cómo le queremos A Danie Vale Vamos a Vamos a logear Tío Vamos a logear Y a meter estilo cauto Madre de Dios Tío Qué barbaridad de partido Mira Las medias De los de arriba Tío Cómo se la han tenido Que sacar Siete goles Qué salvajada Y esto no ha acabado Todavía Cole para Ashby Recibe otra vez Del cinco Cole que llega hasta el final Centro del segundo palo Puede llegar Zack Y ahí está Gua chaval Ay anulado Qué lástima tío Qué lástima Bueno yo no les digo Nada más gente Y guau Tío Qué barbaridad De debut en quinta Macho Espectacular Muy muy contento Con el resultado Avanzamos Y pues a Preparar ya el siguiente Pero motivaos Motivaos por el real Pedazo De arranque Tío Más bestia Hemos hecho Valor por ahí contento La remontada Grande Andy Baller Que renovó también El segundo entrenador Del equipo Y por ahora Creo que poco más Vamos a ir avanzando Tiene buena pinta Ahí el OVNI Vamos para allá Por aquí Anuncia de venta De abonos Un poquito más De lo esperado No parece Y viene otro mítico El Joel Town Esto va a estar lleno De míticos Sudden United También Madre mía Ahora vienen a por El Murphy este Qué pesado Tío Fichaje ¿Por qué lo de Dar carta a libertad? No me trolees No quiero ni entrar aquí Porque me lo voy a venir Que voy a misclickear Y se va a liar No me toquéis la No tengo yo el chichipaforonillos No me toquéis la moral Vale por aquí Todo muy bien Vale Deja su presentante por ahí No sé quién Pero me parece perfecto Vamos a por el Joel Gente Let's go Vale Quieren fichar a Sam Kerman El malísimo No gracia Tenemos a Ramelo en el Once de la semana Brutal Y por otro lado Entró El show este Del Fieldy La verdad que vaya Partidazo de las bandas Vale Pues viene ya el Joel Vamos a por ello Niño que dice Vale Chia Voy a cambiarle por Toby No por Ruri Murphy Que era el que jugó Junto a Canis Lo cambio por aquí también Me llevo a Ashby Y el resto está Bien aparentemente ¿No? En medias y tal me gusta Dean Caswell 7,16 Se merece ir jugando Y Van Gura La verdad que lo hizo Brutal Así que Hoy vemos a Mohamed No vemos a Murphy juntos Hay ganas De que Esa dupla en el centro del campo Juegue en equipo Vamos a ver qué tal Contra este Mítico Joel A ver cómo nos va Confianza plena en los chavales Y hay que seguir de cerca El tema de la economía Que ya sabéis que estamos en negativo A ver qué tal este año Cómo va la cosa Avanzando en ese sentido ¿No? No conozco a nadie por parte del Jeovil Pues venga Yo voy a animar Debuto en casa Aquí en el Court Plate Farm Ya sabéis que es un estadio reducido Hasta que terminen las obras A mil de aforo O sea que igual eso también A nivel económico Nos lastra un poquito ¿No? No sé si lo estábamos llenando La temporada pasada Nunca me llegué a fijar Pero supongo que ganaremos menos Caswell al segundo Qué bueno el control ahí De Ramelo Que le hizo el lío al central Que le vino a tapar Aunque el remate lo saca El portero del Jeovil a córner Mucho mítico Sí Mucho equipo mítico en esta liga ¿Eh? Mitchell la cuelga la olla Al salto la saca Williams Balón que le va Pearson La quita de medio Ahí la tiene Caswell Cuada que acaba Volvemos a animar los chavales Dean Caswell con amarilla A ver esos chicos Cómo se van adaptando al equipo ¿No? En su primer año Rudy para Caswell El que hablábamos La busca al centro Van Gura Intentaba controlarla Finalmente la acaba sacando El Jeovil Tío ya os digo Van Gura Si deja atrás las paranoias mentales Y entrena como tiene que entrenar Es un jugador muy bestia Al margen de que sea inconsistente Yo creo que es el Moukoko Del Oxford City ¿Eh? Porque A nivel de remate Decisiones Último tercio Serenidad Es una barbaridad ¿Eh? Es una barbaridad de bueno ¿Eh? Qué bien ahí El cambio de ritmo de Clewlow Llega hasta el final Remate Esa bola la sacan Y no sé ni cómo La pilla el portero del Jeovil Y bloca Bueno estamos llegando Con relativa facilidad Ahí es otra ocasión Para Caswell Que está a tope Fue hacia Clewlow Hoy también titular Centro a la olla Puede llegar Ramelo La saca Noules Escuelo que le va A Ruri Este con a Ramelo Hoy capitán Remate arriba ¿Cómo vamos niño? Increíble Ramelo es Chaval Es que lo del fichaje Ramelo tío Es el típico jugador Que ni de coña Lo fichas En una partida Sin haber tocado cosas Como hemos hecho nosotros A nivel de lo del tema económico Y toda la historia ¿No? Que lo ves y dices tú Sí, bueno Algún día Y a nivel de reputación Me ha sorprendido igual Pero también es cierto Que como Lockford venía de quinta Pues bueno Se supone Que iría por un equipo Entre quinta o sexta Y pues ahí Igual vamos Fuertes por eso ¿No? Pero Ramelo es una barbaridad ¿Eh? 22 años Y encima Con unos play styles De loco Bueno Play styles O pros y contras Como se quieran llamar aquí ¿No? Que a veces me lío Con el Con el fifilla Tomas para Cousin Dawson Ahí la tiene el Jeovil Balón atrás Hacia Staunton Este con Worthington Corta André Barley Es balón de La zaga de los For envío arriba De Canis Carroll Para Ramelo Madre mía Ramelo tiene a Tomas contento Remate que saca Busy Scorner Estamos ahí Es que ha jugado un 7 La verdad Jugando muy muy bien En segunda parte Va a ser para Rayo seguro Pero bueno Ahí está el propio Caswell Tendrita el segundo palo La saca Busy Y es Rudy El que la Vuelva a recuperar Esa bolilla Que se perdía Y otra ocasión Más para el Oxford Rudy Ahí la juega Hacia Mitchell Recibe Clilow De nuevo Balón a un Rudy Que en la temporada pasada Jugó poco Pero lo que jugó Lo hizo muy bien Y estoy contento De que este año Pueda tener oportunidades Un jugador que Se tiró varios meses En el filial No contábamos inicialmente Con él Luego creo que hubo Alguna lesión Y por eso lo subimos Y la verdad Que es un tío O porque fue Que hice review Del filial Y entonces lo vi Porque es un tío Que me arrepiento De no haberle dado Más oportunidades La temporada pasada La verdad Teniendo en cuenta Al final El feo Que nos hizo Drew y toda la historia Pero bueno Cosas que pasan Ahora tiene oportunidades Así que a disfrutar No está igualmente Sacando muy buena nota Ramelo Igual por los que ha fallado Pero también está generando Mucho Que al final Eso es lo que importa Carlos Lavanda Izquierda para Rudy Centro raso Cliflow Fuera La topa La consiguió tapar Ahí un jugador Del Jovil De hecho Rudy Un 7,1 También muy buena media Por otro rival Las está parando todas Sí, típico partido Que el rival El portero Es Iker Casillas ¿No? Mitchell Y ahora tendrán Probablemente a Maradona Arriba Que hará la típica Jugada individual Se irá de todos Y nos meterá el gol De la victoria Podemos que no Pero uff Bueno voy a animar Tenemos ahí de nuevo Otra ocasión Es Mohamed El que la pone arriba Para Davis Que pedazo de control Y de nuevo Buen bloqueo ahí Entre la defensa Y el portero del Jovil La sacan Está siendo duro Vamos a hacer cambios Obligatorios Va a salir ahora Mitchell Va a salir El lateral derecho Entra Rayo Entra Zach por ahí Puede jugar Pero creo que me va a rentar Más esto Porque Zach Es muy malo Con la pierna mala Así que creo que lo va a hacer Muy bien Y De lo demás Creo que no tocaría nada más Me reservo el último cambio Todavía un poco Aún es pronto Falta de nuevo en directa Para el Oxford David la pone arriba Carlos la baja Rayo McQueen Remata alto Que barbaridad No hay manera No hay opciones Por lo que parece Y no quiero meter ofensión Porque nos van a pillar la espalda Creo que voy a quitarlo De ser más disciplinados Igual ese estilo Esa gestión La quito ya Pues estoy viendo El Jovil fuerte Pero Mucho más fuerte Nuestro equipo No sé Creo que igual Este año podemos partir Sin eso Vale Cambios Cambios 6'3 de Pierce Puedo meter ahí a Clewlow Y meter a Ashby En la media punta Venga va Vamos a probar eso A ver qué tal Y a meter ya ofensivo Tío Voy a animar Que estamos jugando en casa No va a llegar el gol Por haber metido ofensivo Verás tú Tomas para McGavin Juega hacia Maddox Corta bien Rayo Balón del Oxford Vamos para arriba Hombre Ahí está Ryan Clewlow está reventado 6'5 Tampoco es que haya jugado muy allá La pone a David Recibe Mohamed Este con Rudy Ya tiene Ashby Que toca hacia Clewlow Ahora En esa banda izquierda Que Clewlow por cierto No sé si era diestro Sí Pues mira Me viene bien el cambio Por eso Balón por dentro Para Ryan McQueen Ya sabéis que lo quiero tener A banda cambiada Zaka remata arriba Pero Zaka Deja que te llegue a la pierna buena ¿Por qué le pegaste con la derecha? Pégale con la buena Hombre Tenías tiempo de sobra Ahí para esperar Pues se va el empate este partido Qué pena Pero bueno Oye No está mal igual Voy a decirles que podían haberlo hecho mejor Partido en casa Me molaría ganarlo Pero bueno Hemos puntuado Contra un Geovil Que es un equipo fuerte Tampoco está tan mal Realmente Bueno pues ahí queda Voy a hacerlo del tema del cambio Que os digo Creo que Si no hubiéramos jugado de inicio disciplinados A lo mejor habríamos ganado el partido Pero bueno Mejor que jugar ofensivo Bueno un empate Que tampoco está mal Somos favoritos Ahora para jugar Contra el Sudden Y estamos ya 9 de agosto Ya va quedando a menos Para poder ver Corey Andrews Paso de él Para poder verlo En el tema de la pelea A la prensa A ver dónde nos colocaba Y todo el rollo Olhan Newport County Y vamos a darle Uy aquí Madre mía Cleulo lo que se cansa A vosotros os digo Que Zach se va a hinchar igual ¿Eh? Pues Cleulo va a ser Durante toda la temporada 100% Un partido sí Un partido no Vale Voy a meter aquí a Coil Pierce Lear descanso Y voy a meter por aquí a ¿Cuál fue el que fichamos? Bukoi El serbio Ahí está Vale Canis también viene justito Es que juega por ahí Asby Que tampoco saca la mala media Aquí entra Rayo Davis por Cole Y me llevo a Tobi Y Bangura Por Gerardo Vamos a darle oportunidad Ahí al delantero mítico General están jugando bien Pues venga Vamos a darle caña Por aquí podría hacer algún cambio más Nada En verdad los suplentes No me importa Que salgan Un poquito cansados La verdad Porque ese poquito No creo que vaya a hacer Que no estén bien Para el siguiente partido Así que vamos a ver Qué tal el Suden Que aparentemente No ha empezado nada bien La temporada Esperemos que no cambien Su ritmo ahora Contra nosotros ¿No? Yoso Cocha Este sí es conocido Y Expiteta creo que también El otro central que tienen ahí Defensa de tres Va a costar penetrar De seguro Veremos a ver qué tal Ha sido buena idea Cambiarlo del tema De disciplinado Sobre todo contra este equipo Igual ha de falta Meter ofensivo Espero que no Hilton arriba Ahí la ganaba Cole Cushing la vuelve a rechazar Y el balón que va a la banda Para Chi Chi es en all-in Ahí la ha jugado por dentro Hacia Ryan Murphy Malona Lewis Coyle Envío arriba Que corta Envío arriba que corta Hasin Y es de Auri a Henry El que la pone larga Bonnie que la controle La orienta Ahora busca centro Y bueno Errol Mandley Smith Que pone el primero Para el Suden Pues empezamos un poco de lado La clásica Van de lado Y ahora contra el OVNU Tienen que Tienen que repechar En la tabla Primer tiro Primer gol Vamos a animar Y a ver qué tal Estamos ganando la posesión Pero No para de tener ocasiones Parece Hasin con ella Está jugando regular Coyle por cierto Centro al segundo Espiteta Al palo Dios Si la saca bajo la línea Rayo McQueen Y al salto Ryan Booth tapa Portero le está costando El portero es como Los delanteros También le cuesta Al principio Hasta pillar el ritmo Y eso que venía de Adaptarse mejor dicho Venía de otro equipo Y tal Pero bueno Chi la tiene Ahí avanzando El lateral zurdo Madre mía Qué buena Chi La pone a Mitchell Y gol Gol de Ramello Ahí está Se vino Que me lío Entre Ryan Murphy Y Ramello Mitchell No sé a veces Qué la lleva tío Buena jugadita ahí La verdad Bien Bien Es que mira qué míticos El Forest Green También ha caído a la quinta El Rochdale Por ahí también Dagan Red También El propio Kidi Que está por ahí En mitad de tablas Que es una liga guapísima Por míticos De fútbol De baja division De Inglaterra Penal Lo tirará Zack igual Puede ser No Lo tira Gerardo ¿No? No sé quién es Gerardo creo que tenía 12 o así ¿No? Ah no Ryan McQueen Es verdad que estaba como titular Este tiene 12 o 13 ¿No? Me parece Bueno pues el primer gol Del veterano Ryan McQueen Que nos pedía ahí El oro Y lo que no es el oro A final de temporada Para renovar Y va a ser que no Alexander Va a ser que no Amigo El Oldham también El York También por aquí El Salford O sea el Salford También ha caído Ostras chaval Esta liga Respetito Respetito esta liga Cuidado El Barney También anda por ahí El Barney Sí Aquí está Esta liga El Hatterpool También es un equipo típico Esta liga Cuidado Cuidadito Bueno De momento bastante bien No tocaría nada por ahora La verdad Estamos dominando en ocasiones En XG En posesión Todo va bastante De locos Lo que habría que hacer Es hacer algún cambio Ramelo Mitchell Por Stefan Justo que lo hemos convocado Pues vamos a darle por ahí oportunidades Vamos a meter a Cole por aquí Saco también a Tobi Y creo que el último cambio Me lo voy a aguantar Que probablemente sea Ashby ¿No? Lo tenemos por ahí No, Ashby está jugando Como titular Bueno, puedo cambiarle por Canis Penalti Pero penalti ¿Para quién? Ostras Ostras chicos Aunque está jugando muy mal Lewis Coyle También te digo Ahora hay que ver qué hacemos Goobins y gol Lástima Pues creo que lo que voy a hacer Es dejar a Zach En su zona habitual Y meter a Canis Carroll Y cambiarle por Ashby Vamos así, tío Hacemos último cambio Y hay que espabilar, eh Vamos a ver qué tal Ahí está Zach Para el Serbio Balón a la banda izquierda Aurya Henry Corta Es balón arriba Que va para nuestro portero Ahí Tobi No se lía No se entiende muy bien Ahí con el portero Pero bueno Quiso asegurar No está mal tampoco Meto ofensivo Y animo, chicos Durillo los partidos, eh Está molando, la verdad, eh Y en teoría Cuando A mí me suele pasar Cuando un equipo recién llega A una categoría Un equipo que manejamos nosotros Me refiero Suele empezar muy bien No sé si es porque Me está tocando contra equipos Que luego a final de temporada No acabarán tan bien en la tabla Y pues son los que También empiezan fuerte Como los equipos humildes Como en nuestro caso Pero la realidad es que Está siendo difícil, eh Ojalá un partido El otro se empató Y este Ahí ves, eh Como está el sude No sé Habrá que ir viendo qué tal, eh Pero está siendo duro, eh Así para Cole Centro al segundo palo Hilson Se hace con ella Vamos a ver qué ocurre En esta jugada Que ya sabéis que yo le tengo Mucho respeto al ofensivo Porque esta gente Va al puro contragolpe Pelotazo largo Y es que es Es ponerse demasiado Raya atrás para André Barley El diestro con Omoli La busca hacia Cole Ahora como lateral Abra la derecha para Zach Llega el capitán Control de pecho Pero expiteta Madre mía Qué fácil lo hizo Ya la juega arriba para Walker Jugada larga Que no pinta bien Cooker En el centro del campo Toca hacia Waldron Filtran para Walker Y lo dicho Lo que hablábamos Mentalidad ofensiva Uff Pues es sinónimo De que Pues puede pasar de todo Una lotería total Por suerte La madera nos salva Pero madre mía tú Madre mía tú Así que la pone arriba Balón buscando a Cole La saca a Gubins Cuero que le va A Bukoggi El serbe de su casa Balón a la madera Tío Qué buena fue Esa jugada La verdad Gerardo no está jugando Demasiado bien Envío largo Ahí la gana Barley Cuero que va a la derecha Zach la baja para Rayo McQueen Este con Zach de nuevo Ataca ahí el Capitán Más de El canterano Del Oxford Tocarrayo Recibe Josh Ashby Saque de puerta Tío Durillo Nada pues se queda en tabla Otro partido Campo rival y tal Pero ya estamos A cuatro puntos Del líder Y decirles que deberían Haberlo hecho mejor Porque creo que deberíamos Haber ganado este partido Aún jugando en campo rival Tiendo en cuenta La racha mala que llevaban Pero pues nada El Sudden Nos lo impide Pero muy chula La verdad Por ahora lo que estoy viendo De temporada Me está molando muchísimo Voy a ver por cierto Cómo está la economía Menos 80.000 Uff Pues no No están llegando Los ingresos Me comentan Ok tío De momento en la temporada Llevamos menos 8.000 Veremos a ver También es lo que os digo Por ganancia de estadio Deberíamos estar ganando Una auténtica mierda Y eso se tiene que notar seguro Vale doble partido Por aquí Preparación del Hatterpool Ok Viene un rival Difficilillo De hecho son ellos favoritos Van muy bien en la tabla Tío no paran de traerme gente Es brutal Vamos a ver qué tal familia No lo cancelo El que me traigan peña Porque fijaos con Dylan Hill Que tuvimos toda la suerte De lo que nos trajeron Pero la verdad que llega mucha mierda ¿Quieren a prueba a Cleulo? Claro que sí Claro que sí compañero Alguien más Te doy de prueba un par de ellos Si quieres Bueno llegan descansados Ni tan mal Y Van Gura está jugando muy bien La verdad Así que vamos a ver qué tal Vamos a darle caña gente Partido contra el Hatterpool Vamos a ver qué tal ese partido Donde jugamos en casa Y este debería ser El típico partido del comienzo Jugar contra un equipo Que yo creo que es fuerte Que está demostrándolo Pero que deberíamos de hacerlo bien ¿No? Vamos a ver No veo a nadie así Tienen un ex del Arsenal Esta peña Y del Sunderland Y del Derby Bueno hay cositas ahí Vamos a ver No parecen muy mayores Pero ya sabéis que igual Hay veces que no actualizan las fotos Y es una foto Cuando tenía 15 años menos Así que bueno Tampoco os pongo a guiar mucho por eso Bueno a ver qué tal A mí pueden ser promesas frustradas Que no tenían muy buen nivel al final Y se fueron a tomar por culo También eso es muy típico El Hatterpool con dos disparos por ahora Tienen ahí un saque de esquina Vas a Opedilla Vamos al tío Qué tiempo Ahí va el remate de Diserue ¡Ojo! Manuelito tío Para los que visteis el modo carrera Con el Salford en el FIFA tío Manuelito chaval Es que Es que esta liga va a ser jodida Y yo creo tío Que el problema no es Estar residiendo sobre todo En el media punta Que igual aún es pronto Para ir con media puntas Pero bueno Es lo que hay A ver si podemos animar un poco Y creo que lo que voy a hacer A lo mejor tío Visto lo visto Es meter centrodampistas de apoyo Y darles un try A ver qué tal Lo que Voy a poner Es que tampoco quiero que suban mucho más Voy a ponerlo así yo creo Pero que apoyen un poquito más En el ataque Igual eso ayuda Que no se queden tan atrás Porque al final Están jugando lo que están jugando Que es Balones rápidos Arriba Y es que están como Que no hacen nada Entonces por lo menos Que apoyen un poquito más arriba Igual ayuda Vamos a animar un poco A ver qué tal tío A ver si nos dan algo Hombre Me la iba a jugar A ofensivo Tenemos jugada Ahí la tiene Chip para Mohamed Balón que mantiene Como pueda Ahí lateral Chip para Mohamed De nuevo Primera vez que vemos A Mohamed Y a Ryan juntos Centro Que remata Daniel Pierce Daniel Pierce Tiene nombre De auténtico crack De bestia Al fútbol Vale Va a entrar por ahí Zach también Vamos a quitar Los laterales Están de aquella manera En verdad Aparte un poquito cansados La movida Es que tendría que meter A Cole Por la banda izquierda Vale Si hago los tres cambios ya Que aún hay jugada Entrarán casi en el 70 Yo creo Venga va Que no se diga El John Jules Delantero Ex del Arsenal Creo John Jules Ex del Arsenal Me suena igual El nombre también La verdad Que lo de Manuelito Me ha encantado Verle ahí Hendry para Kelly Mira que empezaba partidas Yo aquí en el barro En FM Pero pocas veces Me lo he cruzado Ferguson por dentro Davis corta Balón que le va A Hendry El 8 Ha buscado arriba Ese balón que lo corta Cashwell Quizá porque a veces Cuando empezaba desde el barro Hemos tardado mucho tiempo En subir En las últimas partidas No lo sé Ahí estaba Quinn Para Zach El capitán La juega hacia Barley Recibe Mohamed Este con Cole No sabía que Zach Que adquiría el brazalete Aún estando Aún saliendo de suplente Voy a meter ofensivo A la mierda Estamos llegando Un poquito más Porque claro Partido de capitán Ramelo Porque estaba titular Ahí va Zach Centro al segundo palo La saca Waterfall Ah va se puede Y del Derby County También Está igualadísimo Esto tío Y somos locales Hay que Empujar un poco más Tío Hay que empujar Un poquito más No me quedan más cambios Ya sabéis que hice los tres Y con este resultado Salimos de playoffs Waterfall Que la pone arriba Para John Jules Sale bien Boot Ese balón Que lo caza Ramelo Mitchell Hacia Cole Es Mohamed Ahora el que la maneja Largo Le envía arriba El africano Que corta ahora Ferguson La tiene Hendry En la banda izquierda Hendry se abre Atrás a Ferguson Bien Ahora André Barley Ahí interceptando Ese pase Vuelve a ganarlo Otra vez El jate pool Es John Jules El que la tiene La juega hacia Sweet Madre mía Barley Como está jugando Está en modo diablo Lo tapa todo Es brutal Rayo Ahí va Alexander Con ella Busca paseo interior Para Zak Mol contra orientado Más del capitán Sigue el 10 Continúa Zak Hasta el final Balón atrás Morfigol Vamos Que bien tío Que bien loco Vale pues Cauto Y que se pongan disciplinados También Por favor Le va a pedir un poquito De calma A los chavales Y alguno que otro Se me raya Pero va Aguanten Vaya partidazo Igualado Espérate que esto No ha acabado todavía Morris con el corner Uy el portero rival Ahí también Ay que pena Tío Pues nada Poco me ha servido El cambio Vamos a dejarlo Como estaba Creo que la asistencia Se la ha dado Townsen Porque por eso salía Como el nombre Así destacado Te meas macho Bueno pues es lo que hay 2 a 2 No es malo el resultado Pero nos hace bajar De la zona de playoffs Es lo que hay Es lo que hay Gente El madre critica al equipo Y bueno Hay que darle tiempo también A la nueva táctica y tal Nuevos jugadores Pero bueno Está siendo un arranque Más complicado A mi se esperaba Que evidentemente En quinta Fuera un poquito más difícil Pero bueno Estamos arriba Que no es Moco de pavo en absoluto Por aquí elogio Critico a Cole Se me raya Y a Ruiz No le digo nada Buenas Y Jota que dice Quema nuestro portero Saliendo a por uvas Ya está ahí un poquito Ahí Ahí Pero bueno A ver si pronto Puedo empezar a criticar Un poco el estado De forma Igual ya me dejan No Aún queda un poco Vale En tema de cansancio Jugamos contra El décimo noveno Tío Yo creo que deberíamos De ganarlo Vamos a meter por aquí A Dylan Hill Que hace tiempo No le dio oportunidades Bueno es que Dylan Hill Creo que es mejor Meter a este hombre Y Dylan Hill Entonces de suplente Me llevará Pierce Fuera por Zach Aunque ahí debería de jugar En realidad Lewis Coyle Y la otra banda Que entre Bukogi Me llevará Ramelo de banquillo Que creo que es el que está Mejor ¿no? Está por aquí A Dan Maki también Pero Dan Maki No lo quiero sacar Vale y en bandas Tengo a Andre Barley Un poquito cansado Voy a meter a Cole Les cambio de lado Y me llevará Andre Barley de banquillo Vamos a ir tal que así Gente Hay que ir rotando Es lo que hay Vamos a darle caña Y a ver este partido Contra el Woking Que tal nos sale A por ello Y a Siofano Un remember Espero que no haga falta Hombre Espero que no haga falta Lo de Siofano Ya sabéis que es más para Es como si fuera un Un jugador Empleado ¿No? Los remember No es que estén ahora Para sacarse Yo creo Ahora mismo hay que sacarlo Lo que verdaderamente funciona Yo creo O lo que debe de funcionar Cuando hay gol por ahí No me la jugaría La verdad Y más bien con delantero avanzado Gerardo de hecho Yo creo que se merece Más oportunidades Pero es que Bangura No está jugando mal No creo que se ha fallo Tampoco de los delanteros Lo que sigue en este partido Voy a ponerlo de centro En pista de apoyo Porque creo que El defensivo está como eso En tierra de nadie Y tampoco termina de ayudar Y luego después del partido Cambiaré Lo pondré como Por defecto Y Cambiaré los roles De entrenamiento y tal Que de hecho le viene bien Prácticamente a todos los jugadores Ese cambio A nivel de estadísticas Y eso Son más ofensivos Zag la tiene Penetra al 10 Remate abajo y gol ¡Vamos! ¡Bien, tío! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! Va a pagar el walking Los platos rotos De los partidos anteriores ¿Eh? Buen gol, la verdad ¿Qué pasa, Eze? Muy buenas Bienvenido ¿Qué dice la vaca? Vamos ahí Me alegra, hombre Que vengas ahí al día Yo creo que el contenido Ahora es mucho más sencillo De seguir y yo creo que Que es lo que os decía ¿No? Que era clave ponerlo De solo una horita Más o menos Para eso Para que sea más sencillo De seguir y tal Y me alegro, hombre De que lo podáis ahí Llevar al digital y eso ¡Ryan! Ahí la tiene el walking Alón a la izquierda Para McDonald's Este con Walker Pero bueno Lo dicho Lo de Josio Fan Lo del italiano Habrá algún momento De la temporada Donde acabe jugando Porque ahora hay que meterle Dentro de nada Las copas Y a lo mejor Hay alguna lesión por ahí O sea que bueno Alguna tendrá Y sinceramente Prefiero a Joe Que a Corey Andrews La verdad Bueno, recorta el walking Lo que hay Es lo que hay Aquí en el Kingsfield Sports Ground La tiene Bangura Williams Ese Bangura Williams También me suena Tío de antaño Calabritinos Para Moore No he visto por cierto El equipo del walking Moore la aguanta Atrás con Ryan Este para Bangura Williams Williams Bangura Williams Creo que es uno Que tenía pasado del Tottenham Algo de eso Puede ser una cantera Así potente de Inglaterra Walker Remata abajo y gol Madre mía No huele una boot Tío No huele una boot Loco Con nada Lo que empezó genial Se fumó también Igual de rápido ¿Qué pasa Mar? Muy buenas No para un taxi El Ryan A ver si puedo empezar A criticarle Tío Pero aún no llego Creo que igual Después de este partido Ya puedo empezar A meter críticas Vaya barbaridad 30 minutos Bueno Menos de 30 minutos Y 4 goles Centro del segundo La tiene Ashby Centrito al otro lado Pero bastante pasada La tiene ahora Lewis Coyle Este con Caswell Este para Canis Carroll La bola que le va Cole Claro es que Cole Es que Cole Pues eso Pues eso Problemitas ¿No? Con Cole McDonald Ahí la juega Unos golazos Increíble El portero No parará una Pero es que la están Mandando a guardar Colocadísimas Que flipas Que flipas Los del puesto Número 20 Macho Como juegan Coyle la derecha Balón a Caswell Centrito que taponan Es Canis Carroll El que recibía Juega hacia Ashby Remate abajo Fuera Es que las nuestras Salen iguales Pero se van Y las de ellos Están para adentro Tres tiros Tres goles Lo que hay Pero creo que estamos Jugando bien Que no hay que Volverse loco Hay que seguir animando Y ya está A ver si cae alguna Y pensar que íbamos Ganando 0-2 En el partido Al principio Menuda barbaridad Brillando ahí Las defensas Por su ausencia Nos adelantaría Hasta el walking Y todo Bajaríamos a la Décimo segunda posición Con este resultado Voy a animar de nuevo Y vamos a arriesgar No queda otra Voy a meter a Rayo Voy a meter a Rayo Pero por el otro lado Para meter a Barley Por este lado Que por el otro Él no sabe jugar Y Bukoi está fatal Va a entrar Va a entrar Ramelo Que entra motivado Y tal A ver que tal lo hace Animo por aquí un poquito Y la última bala El último cartucho Gente Es que es una pasada Las ocasiones Que estamos teniendo Y lo que fallamos Ocho tiros a puerta Ha sido el típico partido Del rival Bueno jugada Zaca el segundo La saca Van Gura Balón que le va A Canis Carrol La vuelve a colgar Al otro lado La baja en Coil Madre de Dios Es que tú Estás viendo Lo que estamos fallando Por Dios Que santa barbaridad Tío Es un sinsentido Voy a meter muy ofensivo Les voy a animar Pero nada Hemos perdido el partido Nosotros Porque tiramos 21 veces Un XG de 3-11 Y que nos acaben ganando Es como Bueno vale La mala suerte Más mala de todas Para nosotros En las ocasiones Y ellos la mejor de todas Tío Así un poco Blanco y negro Pero bueno Es lo que hay Tocó ya la derrota Chicos Empezamos ahí Bien Pero madre mía Tres empates Y luego una derrota Hay que espabilar Viene a por Cleulo Que se rechaza Directamente Y este J No me convence Y viene el sal Por ahora Que también ha empezado Bastante regular A ver que tal Ese partido La parte buena Es que es en casa Aquí colocamos Esto Ya os digo Está siendo Un arranque Bastante difícil ¿No? San Cleulo Tío Ha subido el liderazgo Un punto Buas El nivel Que tiene ya Mi primo Madre mía A ver si se le nota Un poco Ni que sea Bueno por aquí Poquita cosa Canis Carroll Vale El equipo de la semana Y estoy por hacer Una táctica simétrica Y ahí dio Creo que voy a probar esta a ver qué tal, eh, tío Voy a meter a este hombre Como medio centro de apoyo Que suba más, todo más riesgo Dispara menos a menudo, entradas fuertes Vale, y ahora este tío va a subir más Y vamos a poner también a Canis Carroll para entrenar como medio centro de apoyo Y vamos a meter a estos tíos de inverso de apoyo A ver qué tal con este cambio, tío Porque creo que me hace falta un poquito más de conexión, tío Y aparte ellos van a ayudar a defender un poquito más Si están de ataque, olvídate Vale, extremo inverso de apoyo Y luego me quedaría Maki Que no va a jugar mucho, pero bueno Por si tiene alguna ocasión Le ponemos ya por ahí El resto, Lewis Coyle también Vale, Lewis Coyle está bastante malito, eh Vale Vamos a ver qué tal, chicos, de esta manera A ver si va la cosa un poquito mejor, ¿no? Por cierto En balón parado En lanzadores Vamos a algún zurdo que debería entrar Pierce, centro es 7 Bueno, lo dejamos ahí como última opción Está Coyle Vale, Rudy Vale Lo que a Maki me lo han metido Y yo no lo metí en su momento, me parece Pero bueno Vale, y diestros Bueno, es corners, eh Tiene 2 en corner el tío Uf, quítate Mohamed, pero Mohamed no le metería Dilan Gil tampoco Nada, está bien como está Vamos a ver, gente Si la cosa mejora Y si pones medio centro ofensivo Y el centro de ampista de apoyo Medio centro defensivo Y centro de ampista de apoyo Que creo que hace falta un medio centro Atrás de apoyo Que fije más al delantero, tío Para que los centrales puedan abrirse un poquito más Y cubrir mejor la banda, eh Yo creo De hecho, yo creo que haciéndolo así Podríamos hacer esto también Abrir un poquito más Para que tapen mejor a las bandas Vale En principio Creo que todo demás está perfecto Partido Para jugar en casa El plantel bien Así que vamos a darle caña Y vamos a probar al equipo A ver qué tal, gente Y ya os digo Los centrales un poquito más abiertos Para que fijen un poquito mejor los laterales Y no estén tan libres Ahora que tenemos el medio centro de apoyo por ahí A ver qué tal Venga, va, animamos A ver cómo va eso Bueno, la tiene ya el Oxford Ahí está Murphy Avanzando con ella Murphy que la esconde Busca pase interior La voy a traer a dominar arriba el Oxford Caswell por dentro Aquí ¡Loo! Arriba Vale, 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 vale Me gusta Tomoz está bien, eh Que hayamos llegado Y se complique O sea, yo no Yo es lo que busco, ¿no? Retocar cosas Y sabía que la 4-2-3-1 Era muy precipitado Al ponerla todavía Eh, balón al segundo Y ahí está Daniel Pierce ¡Vámonos! Era precipitado, tío Porque este En esta liga No se juega Contra tanto la posesión Se juega al pelotazo Y no hay suficiente Tampoco calidad De decidir De hacer buenos pases Filtrados De regate Arriba como para que Esa táctica funcione También Al final Arriesgas tanto atrás Que lo acabas pagando ¿No? Porque no terminas de entrar Y encima dejas mucho huevo atrás Así que creo que la clave Es seguir dejando Un medio centro atrás Que cubra De hecho en Inglaterra La mayoría de los De los equipos rivales Muchos de ellos Llevan defensa de 3 Han full cerrados atrás Con carreros Y a meter el pelotazo A centrar No hay más Entonces yo creo que Que bueno Era obligatorio Meter al medio punta Por la llegada de Sam Que es importantísimo Y a la larga Acabará jugando ahí Como prioridad Digamos Necesario No como ahora Casi un poco más Más nivel de parche Por darle minutos Que también otra opción Habría sido ponerle El extremo inverso Porque es que quiero Que juegue ya En la posición En la que en un futuro Debe de acabar jugando ¿No? Entonces bueno Habido que reinventarse ahí Un poquillo Y a ver si encontramos Ahora las claves ¿No? Ryan Mitchell Ahí la cambia de lado Para Pierce Autor del primero Y único tanto del partido La pone arriba De nuevo otra vez Para Mitchell Que recibe Mitchell hacia Murphy Y remate arriba Vale, 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 vale Y Mohamed está jugando bien 7,3 por ahora Habrá parado alguna Que otra jugada rival O sea que bueno Por ahora bien Dean Cashwell Está avanzado Y es el propio Cashwell El que toca hacia Cleve 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 la mantiene Busca pase interior Para Cashwell Centrito Que en fuera de juego Remató Mitchell arriba Estamos muy bien También es cierto Que el Salford No va demasiado bien Que digamos Creo que iba 21 o así Davis al segundo palo La remata Increíble Andre Burley Vámonos Bien Vamos a logiarles Va Probablemente haga cambio Del descanso ya Y a Cashwell Que está con Amarilla Y muy reventado Creo que le cambiemos Aunque ahora se ha venido Un poco más arriba Es decir estoy contento Venga le voy a dejar Un poquito más Que ahora algo ha descansado ¿No? Tras el paroncillo Voy a aguantar un poquito Y el Salford Lo he dicho Está último Pero bueno Igualmente los de abajo Nos han estado dando Mucha guerra ¿No? Con este resultado Estaríamos a uno Del playoffs Una falta muy buena ahora La han sacado Amarilla Un jugador del Salford A Lucas Pitt La tiene Mohamed A ver que hace El que ahora lleva Un 7,4 Pierna derecha ¡Golazo! ¡Qué bien mi hombre! Mohamed Ahí está ¿Eh? Tiro libre es 10 ¿Eh? Detallitos ahí ¿Eh? Muy bien Para su primer partido Ahí como medio centro de apoyo ¿Eh? Ni tan mal 8,2 tirando del carro ¿Eh? La saca ahí el Salford Balón que tiene Bell Foldil O hacia Stockton Sale el Salford Por la derecha Y hacer ya El cambio de lateral Aunque está Tiene toda la pinta Nos mete en gol ¿Eh? Toda la pinta Ahí está ¿Eh? Vamos a meter a Gerardo arriba Va Bueno pues centritos De la banda Y gol ¿No? Con ocasión Para el Oxford Centro al primero No pudo rematar Ahí el del machete Es Mohamed El que toca para Michel Atrás de nuevo Para Mohamed Recibe Cole Rasita Esa bola la cortan Luna arriba Ahí tiene Barley Juega hacia Davis Este con Ryan Murphy Cole para Michel Davis recibiendo La busca Hacia Mitchell de nuevo Este para Davis Barley que la conduce Mete un balón largo Que Madre de Dios No te creo Uy Dios mío Pero donde fue el portero Ese por Dios Madre de Dios Tío Que barbaridad Cole arriba Envía el segundo palo La saca Tilt El hombre enfadado La tiene Rayo McQueen Que bueno El cambio de ritmo Del 44 Centro al segundo palo McCart Que parece su portero Cole la vuelve a colgar Madre mía esto Balones a la olla Todo el rato Daniel Pierce Ahí la cambia A la banda izquierda Para Cole Controla el central Y juega hacia Davis Rasa para Mohamed Recibe Clewlow Balón a Murphy Puede abrir la derecha Y lo hace Juega para Rayo McQueen Llega hasta el final Que bien Que jugar Chicos Ahí estaría Que bien Tío Que bien Muy top La verdad Cole con ella En la juega Hacia Mohamed De nuevo Cole La busca el segundo palo Escuro de Keir Muy bien La verdad Si Ella es la verdad Con un poquito coladero Las cosas como son Pero bueno También ya tocaba Hacer un partido así Que hemos jugado Contra equipos también De abajo El Sudden por ejemplo Cuando jugamos Iban vigésimos segundos Un puesto por debajo Del Salfor ahora O cuando jugamos Esta jornada Al principio Y aún así Nos empató Si que es cierto Que fue en su estadio Pero hemos visto Contra rivales de abajo Que se sufrían O sea que bueno Ahí está Sienico O sea Entrada La acabó Permitiendo que Rayo Pillara ese balón Suelto Ojo el balón A Cole Que bien Guau Chaval Pues se viene la primera Simuladita en quinta Ya con un 5-1 Los cambios hechos De hace ya tiempo Yo creo que Que tocaba 6-1 El último gol Lo hizo En el 90 San Cleulo La verdad que Realmente Buen partido Tres asistencias Que ha metido por ahí Rayo Que la verdad que es muy bueno Entiendo que Quieron A su vida de salario Pero también tiene una edad Tío Que yo que sé Quiero mirar por cierto En media punta Le voy a poner Esto fuera De hecho Le voy a meter Que regatee más Tío Le convienen con él Y haga como de segunda punta Quiero que sea más importante De lo que ya lo es Es un jugador muy bueno Y creo que no hay que No hay que obligarle A estar tan anclado Bueno aprovecho el momento De guardado Familia Si no me lo recordáis En el siguiente episodio Miraremos como está La previa de la prensa Ya con el cierre del mercado Económicamente Hemos tenido una pequeña inyección ahora Y bueno Estamos en 70.000 Aunque como veis No estamos teniendo Suficiente inyección Como para acabar Poniéndonos en positivo También supongo Que por lo del tema Del estadio Que comentábamos Que hasta que no terminen Las obras Pues nos van a tener Ahí en ese sentido Un poquillo limitados ¿No? Que esto termina El 24 del 4 Bueno Aún daría partido Para tiempo Para algún partido ¿No? Eso sería abril ¿No? Ah pues no Sería ya para el final De la temporada Bueno pues año Que toca Joder Si es lo que hay ¿No? Like, comentarios Y mi insta También X Y nos vemos A la próxima chavales Chao